Hola, soy Rafael y yo quería entonces continuar con el tema relacionado al término mundano. Al término mundano. Había hecho un vídeo hace unos días atrás en el cual estuve considerando que los testigos de Jehová lo definen como un término para insultar, un término despreciable, el término mundano. Y quienes no sean testigos de Jehová, pues son mundanos y por lo tanto van a ser destruidos en el Armagedón. Y eso, a ellos se les olvida que en este mundo todos vivimos aquí y de una forma u otra vamos a tener asociación con mundanos. Porque la gran mayoría de los servicios que nosotros recibimos diariamente, quienes nos prestan esos servicios son mundanos. Y son personas muy amorosas, son personas muy buenas, son personas que nos dejan siempre una buena impresión. No todos ellos son personas buenas porque obviamente en el mundo están ocurriendo cosas negativas, cosas que son horribles. Eso es cierto. Pero los testigos de Jehová no son la excepción. También en la congregación de los testigos de Jehová están ocurriendo cosas horribles. O sea, hay personas muy buenas entre los testigos de Jehová, pero también entre los testigos de Jehová hay cosas horribles. Entre los testigos de Jehová hay muchísimos pedófilos. Hay personas que se han convertido en pederastas. Hay más de 23 mil casos de abuso sexual que todavía no han enfrentado la justicia del César. El César está compuesto por mundanos, pero ellos están ahí para hacer justicia. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dijo que el César, o sea, las autoridades superiores mundanas, están colocadas por Dios mismo en sus posiciones relativas para alabar al que hace bien, pero a la misma vez para castigar al que practica lo que es malo. Así que aunque supuestamente son todos mundanos, nosotros nos beneficiamos de ellos y los tenemos en la escuela, en la universidad, los tenemos en nuestro lugar de trabajo, los tenemos en la calle y donde quiera que nosotros vamos y estamos recibiendo algún tipo de servicio, son mundanos. Pero cuando yo digo mundano, no me estoy refiriendo al término mundano de manera despreciable, como describiendo a una persona despreciablemente, como un insulto. Si no, estoy utilizando el término utilizado por los testigos de Jehová, porque de eso se trata este video. Muchos de estas personas llamadas mundanas, al contrario a algunos testigos o muchos testigos de Jehová, son personas honestas, son personas serias, son personas bien amorosas. Al principio, cuando yo me mudo a los Estados Unidos, después de haber dejado la organización de los testigos de Jehová, yo tenía mis reservas para con las personas que yo fuera a conocer, porque todavía tenía pensamientos como testigos de Jehová. Yo la tenía, no miedo, pero no quería saber de nada que tuviera que ver con el mundo, a pesar de que yo fui criado como mundano, porque mis padres de por sí no son testigos de Jehová. Ellos no fueron testigos de Jehová. Yo me hice testigo de Jehová después de grande, después de los 18 años. Sin embargo, ya me había acostumbrado a ese estilo de vida y ya tenía una mentalidad completamente distinta. De modo que cuando me mudo a los Estados Unidos hace 10 años atrás y ya no tenía nada que ver con los testigos, al principio yo estaba tambaleando. Al principio se me estaba haciendo un poco difícil relacionarme con la gente, porque ya yo tenía una mala impresión de ellos, porque así fue como me lo enseñaron los testigos de Jehová. Sin embargo, cuando obviamente estaba entre ellos en el trabajo, a veces para entretenerme visitaba un lugar donde estaban dando música en vivo, comida, bebidas. Yo me sentaba y poco a poco fui conociendo gente allí que fueron las mismas personas que estuve viendo por muchos años. Muchos de ellos se convirtieron en excelentes amigos míos, muy amorosos, muy queridos, como unos verdaderos hermanos para mí. Que cuando yo tuve mis problemas, ellos estuvieron ahí para mí. Que cuando yo en par de ocasiones llegué a enfermarme, ellos fueron los que estuvieron ahí para mí. Que hasta medicinas me consiguieron. Uno de ellos, recuerdo, que cuando yo estuve enfermo, yo me quedaba en la casa de él porque trabajábamos juntos. Él no tenía transportación, por lo tanto yo le proveía la transportación. Y él me dijo, no te voy a cobrar nada por quedarte aquí en mi apartamento. Simplemente llévame al trabajo y tráeme de vuelta. Y con eso me pagas. Como eso para mí no era nada, pues yo lo que hacía era que aprovechaba y compraba algunos comestibles para la cena del día y el almuerzo del otro día. Y yo dije, eso lo voy a pagar yo. Y con eso te voy a pagar. En una ocasión, recuerdo, para época de frío, de invierno, yo me enfermé, me dio una fiebre bien alta, me dio una infección. Tenía la garganta que no podía con ella. Y él me consiguió las medicinas. Y me estuvo cuidando. Estuvo pendiente a mí. Por dos días consecutivos. En lo que yo empecé a sentirme mucho mejor. Y era un mundano. Y no solamente mundano. Era un mundano veterano del ejército de los Estados Unidos. Porque él sirvió en la guerra del Golfo Pérsico. Y también en la tormenta del desierto. Les llaman. Y posteriormente estuvo sirviendo en, o lo habían invitado para ir a Afganistán. Pero ya había acabado su servicio en ese momento. Y por eso no fue a Afganistán. Pero sí, él estuvo en la guerra del desierto y en la guerra del Golfo Pérsico. Que prácticamente estaban asociadas con lo mismo. Y él tenía tatuajes por todos lados. Y era un mundano más. Sin embargo, esa persona a mí me trató como un verdadero hermano. Me trató muy bien. Estuvo pendiente a mí. Y todavía se sigue comunicando conmigo. Y siempre me está texteando. Me está enviando mensajes de texto. Y dice, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Me alegra saber de ti. ¿Cuándo pasas por aquí para que compartamos? Y le debo una visita. Sinceramente le debo una visita. Y pronto se la voy a dar. Porque hace tiempo, hace ya unos meses no lo veo. Vivimos ahora en el mismo estado. Pero vivimos a varias horas de distancia. Y voy a tener que sacar tiempo para ir a visitarlo. Lo quiero muchísimo como a un verdadero hermano. Y así se ha comportado conmigo muchísimas personas en el mundo. Con tanto amor. Con tanto cariño. Con tantas atenciones. Que han sido menos los de ellos. Que me han causado malas impresiones. Que muchos testigos de Jehová. Que se hacen llamar a sí mismos cristianos. Y sin embargo hasta el César le ha rogado. Y muchas cosas han estado ocurriendo entre ellos. Que dejan mucho que decir. Así que. No es que en realidad. Estoy tratando de decir que una parte es mejor que la otra. Lo que simplemente estoy diciendo es. Que no son todos los que están. Ni están todos los que son. O sea. Entre los testigos de Jehová hay personas nobles. Buenas. Pero hay muchas sinvergüenzas. Es cierto que en el mundo están ocurriendo cosas horribles. Pero la gran mayoría de las personas. Que aparentemente son mundanas. Son personas de gran corazón. Son personas que tienen. Su fe. Son personas. Que. Son muy nobles. Y son muy atentos. Y siempre han hecho cosas muy buenas por mí. Y yo no me voy a olvidar de eso. Son personas muy buenas. Y actualmente yo ando con un grupo de amigos. Que conmigo se están comportando todos como una verdadera hermandad. Y cada cual creció con una creencia religiosa distinta. Pero nosotros cada vez que hay alguna actividad en el estado. Durante un fin de semana. Es una actividad al aire libre. Con música. Frente a la playa. Algo bien. Es donde estamos disfrutando. Cada cual va en su motorcicleta. Y vamos todos para allá. Y nos encontramos con unos grupos bien grandes. También motorciclistas. Y estamos disfrutando de un concierto de música en vivo. Comida. Y estamos pasándola muy bien. Y en la tarde regresamos a nuestros hogares. Personas muy buenas. Y cuando alguien quiera algo de parte de la otra persona. O sea. Si alguien necesita ayuda. Los demás no se niegan en dársela. No dudan en darle la ayuda. ¿Por qué? Porque existe una verdadera hermandad. Eso es un espíritu muy común entre nosotros. Así que. No es que quieran minimizar. A un grupo. O. Poner a un grupo superior. Al otro. Pero simplemente lo que quiero resaltar es. Que no es justo. Que desde el principio. A muchos niñitos. Les están metiendo miedo en la cabeza. Con respecto a otras personas. Que no son testigos de Jehová. Y sin embargo. Una vez ellos crecen. Crecen teniéndole miedo al mundo. Odiando al mundo. O. Si por alguna razón. Deciden no ser testigos de Jehová. No saben cómo sobrevivir en el mundo. Porque no han sido personas. Que. Que hayan tenido. Por decirlo así. La valentía. Que hayan tenido una experiencia. Para saber cómo relacionarse con Dios. Simplemente quería resaltar eso. Posteriormente estaré hablando acerca de. Otras experiencias. Que he vivido. Que contradicen la enseñanza. Respecto al término. Que los testigos de Jehová utilizan. El término. Mundano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.